¿Cómo partió la idea de tomarse este terreno en particular y por qué? La idea de tomar los terrenos fue justamente porque nosotros buscamos ayuda de toda la autoridad de la comuna, sobre todo la municipalidad de Peñalolet. Y no tuvimos ninguna solución. Nosotros somos los que agarramos las balas, sacamos la basura y el chuzo y vamos martillando. ¿Cuántas familias viven acá? 12. 12 familias. 12 familias. La mayoría mujeres. Nosotros estábamos durmiendo ahí, estábamos durmiendo en tordo. Empecéis sin nada, sin un palo, sin nada, con la pura mentalidad de tomarte el lugar y era, ¿cachai? Todos unidos y llegámosla, llegámosla nomás. Ese es el punto cero. ¿Cachai? Y ahora yo creo que ya vamos ¿en cuánto? ¿en 20? Sí, más o menos. ¿Cómo en 20? Y vamos a subir al 100. Porque tenemos que llegar al 100, si de eso se trata. ¿Cómo ustedes llevan el feminismo día a día? Es que como son puras mujeres, la secretaria es la que le ordenan a los hombres, que es lo que tienen que hacer. Y cuando ellos no trabajan, se ponen cosas y no es rica. Aquí nosotros teníamos al doble de Salvatora Damos. Es mi vida, es mi vida. Aquí estamos los chefs, intentando funcionar por ricos, con lo poco y nada que hemos juntado con colaboración. Los hombres cocinan acá, ¿no? Sí, vos sí cocinamos. ¿Qué también se cocinan? ¿Qué te repito? ¿Puedo hacer la carbonasa? Ah, no sé. Según los parámetros legales existentes en Chile somos delincuentes porque nos hemos apropiado de un terreno que es una propiedad de alguien. Eso es lo que nos dice el capitalismo. Pero desde nuestra mirada socialista, socialismo activo, no socialismo con apellido, entonces esto autogestionamos nuestra solución. Asumimos esa pelea y le damos cara. Esto sirvió como un vertedero ilegal por mucho tiempo. Esto estaba lleno de basura, de pastizal, de mugre. La sacamos un caballo para allá y la botamos afuera y de ahí la vienen a arrepillar. Pero no viene la municipalidad tampoco, nosotros tenemos que pagar, pagar de un particular para que se las lleve. Ella es solita con el bebé que tiene un año, cuatro meses su hijo. Ellos andaban en la calle solitos los dos. Hay muchos terrenos aquí en la Florida que están tirados, son peladeros. Y el gobierno hace tres años que ya no compran ni un terreno para hacer vivienda. Si no es porque nosotros nos vean aquí, que estemos, pucha, bajo estos techos, los vayan a mirar con pena, no es la gracia. Porque nosotros estamos luchando por algo que cumpliría un derecho, no un beneficio. Nosotras las mujeres de acá, de la FENAPO, de esta toma a nivel nacional, nos estamos organizando y diciéndole al presidente Piñera que a nosotras no nos alcanza su democracia cuando dice que va a hacer un protocolo, que va a hacer una modificación. Nosotros queremos cambios estructurales concretos. Sin casa para nosotros no hay democracia, sin casa para nosotros no hay buena vida, no vivimos bien. El antes y el después tiene que poner. Ahora en este momento, por ejemplo, están todos almorzando, los de la toma igual es porque estén todos almorzando, juntos y sin pelear, sin gritarse. Respetándose todos, pues, eso es como una comunidad, una familia que se cueva mutuamente. Y eso es lo bonito que estamos logrando aquí.